¿Sí o no la reducción de ministros en la Suprema Corte? No, ¿por qué romper el equilibrio de poderes? Solo porque hay amparos en contra del Tren Maya, hay que fortalecer el Poder Judicial. Y no es reduciendo los ministros, ese es un discurso. Para mí, el debilitamiento del Poder Judicial Federal es una estrategia de Morena. ¿Quieren que se elija por voto libre, directo y secreto? Al rato vamos a tener a representantes de la 4T juzgando un juicio civil, un juicio mercantil, sin experiencia y además hay que desaparecer el Poder Judicial y hay que nombrar a los cuates del presidente en turno. Es peligroso, al final de cuentas es lo único que la división de poderes detiene a un Estado autoritario.